Veremos quién es el más macho. En la esquina contraria, la compañía de seguro. Contrae en los millones de dólares, su propio equipo legal y el poder de destrozar tu caso. En la batalla más importante de tu vida, tú necesitas al boxeador, campeón, abogado. Joey Gilbert Law. Accidentes de auto, lesión personal, compensación laboral. No importa tu estatus migratorio. Y señales quién es el más macho. 284-7700 o busca Joey Gilbert Law. ¡Gracias!